Y porque somos los campesinos de Bambamanca, de los hermanos fuentes. Y porque somos los campesinos de Bambamanca, de los hermanos fuentes. Dos piedras, dos horas, lo sacan de esta manera, en una carretilla, para poder mantenerlo limpio. Y porque somos los campesinos de Bambamanca, de los hermanos fuentes. Y porque somos los campesinos de Bambamanca, de los hermanos fuentes. ¡Vamos! ¡Muchas manos! en este momento hay que parar rapidito antes que se vaya todo el día si Sampi si Sampi si Sampi si Sampi me da mucho gusto para que me da mucho gusto me da mucho gusto No usan tierra, no usan la paca de plátano, no usan puro cartón. Mucho se mete en nuestra vida. Es una delicia venir a usted a saludarla, porque en primer lugar por varias razones, en primer lugar que está haciendo que la familia se apunte junto, encontrarse con amigos, y que mejor es la oportunidad para saludar a su feliz familia, que lo pase muy bien, que se quede todo, que estamos aquí, y que pues los años que se vienen sean de mayor felicidad. ¡Muchas gracias! La primera que está... Permita, permita, ella no ha colaborado. ¡Muchas gracias! Termina. Se va a ir ya. Se va a ir. Se va a apagar, el aire. 1, 2, 3 Capilete tuyo, Capilete tuyo, Capilete sonida, Capilete tuyo, un año feliz, deseamos a ti, un año feliz, deseamos a ti. Mordida, 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 mordida. Como si el viento adivinara, cantamos a ver, que se escuche, con más fuerza. No me resigno, es más me niego olvidarte, fuerte, fuerte, te amo. Mordida, 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 mordida. Hace solo lo que te pidió mi amor Hace solo lo que te pidió mi amor Hace solo lo que te pidió mi amor